Una de mis historias favoritas de la NFL en semana 2 es la de DeAndre Swift, que para los que no lo sepáis, nació y creció en Filadelfia. Es ahí donde empezó a jugar a fútbol en el instituto antes de irse a la universidad a Georgia, luego fue derretado por Detroit y por fin ha vuelto a Philly. Y en el primer partido de vuelta en su ciudad natal jugó el mejor partido de su carrera. Eso fue lo mejor, sin duda, del pasado Thursday Night. Lo peor, el hecho de que sigamos hablando de Kirk Cousins en primetime después de tanto tiempo. Los Vikings perdieron, sí, y Kirk Cousins para tener un récord de 11-19 en primetime, pero seamos sinceros, esto no es culpa de Kirk Cousins, es culpa de los fanbells que hicieron sus compañeros, es culpa de que su defensa no era capaz de parar a DeAndre Swift y a compañía, mientras que el propio Kirk Cousins jugaba un señor partidazo. Así que, ¿podemos dejar ya la narrativa de que Kirk Cousins es malo en primetime? Por favor. Es una narrativa que ya me cansa. Lo que no me cansa son dos cosas. Uno, ver la NFL, y dos, inventarme transiciones estúpidas para cambiar de un tema a otro. Pero es que la semana 2 de la NFL puede que haya sido incluso mejor que la primera, con partidos decididos en el último minuto, un par de prórrogas y muchos takeaways, tanto positivos como negativos, que ver en cada partido. Y eso es justo lo que vamos a hacer en el día de hoy, empezando por el Baltimore Ravens contra Cincinnati Bengals. Un partido que si miramos en lo positivo es que los Baltimore Ravens poco a poco se van convirtiendo en un equipo que realmente puede ser una amenaza. Están siendo un poco lo que siempre esperamos de los Ravens. Un equipo que domina por tierra, pero que además está teniendo ciertas armas, como ya dije la semana pasada con Save Flowers, que pueden ser peligrosas para este ataque. Y sin duda están ayudando a que los Ravens sean los favoritos de momento en la FC Norte. Hablando de la FC Norte, hay que hablar de los Bengals. Ya lo dije la semana pasada, pero lo vuelvo a decir. Joe Burrow no está para jugar. Y debido a ello, posiblemente Zack Taylor tenga su puesto de Head Coach en riesgo. Es un Head Coach que no ha sido santo de mi devoción, que creo que le ha arrastrado el talento que tiene. El talento le ha hecho parecer mejor de lo que realmente es. Y cuando este talento no rinde, de repente Zack Taylor se desmorona. Y encima si le sumamos que Burrow parece haberse reagrabado la lesión de gemelo que ya tenía, estos Bengals empiezan con muy, pero que muy mal pie. Aunque siga es cierto que lo han hecho ya durante el último par de años. Empiezan lento y luego de repente cogen el ritmo. Y quién sabe cómo acabará la temporada. Pasamos pues al Seattle Seahawks contra Detroit Lions. Uno de los mejores partidos de la temporada que se decide en prórroga con un Gino Smith que ha demostrado que parece que lo del año pasado no fue una cosa de suerte. Jugó un partido muy eficiente, aprovechando todas sus armas y demostrando que no hace falta ser un quarterback de élite para jugar un buen partido si tienes buenas armas a tu alrededor. Escucha eso, Minnesota, que igual te viene bien. Eso sí, donde parece que los Seahawks sí que copiaron a los Vikings es el hecho de que su defensa hacía aguas, especialmente la secundaria. Pasamos ahora al partido entre Colts y Texans. Un partido que, como os dije la semana pasada, como soy fan de los Colts, siempre voy a decir algo positivo y algo negativo de cada equipo, porque si no, no voy a ser imparcial. Por parte de los Colts, lo positivo, Shane Steichen se marcó un partidazo como coach. El equipo en general jugó muy bien, pero en cierto modo se veía que Steichen estaba como un paso por delante de Demi Corrayans. También es verdad que creo que el talento en los Colts está un pasito por encima del de los Texans. Lo hablaré ahora un momento en su lado, pero muy buen partido por parte de Steichen. Por la parte negativa, Anthony Richardson ha salido lesionado en los dos partidos que ha jugado. Y en este caso es una conmoción que él mismo tuvo que reportar. Los spotters de la NFL se perdieron por completo el golpe en la cabeza que se llevó en su segundo touchdown. Jugó un par de drives más hasta que Richardson dijo, oye, no me encuentro bien, echadme un vistazo. Bien hecho por parte de Richardson, mal por parte de la NFL y la preocupación en Indianapolis por la salud de su futuro quarterback. Pasando a los Texans, lo dije la semana pasada, lo repito esta semana. CJ Stroud puede ser un jugadorazo. Se marcó un partidazo ante los Colts con Nico Collins demostrando que puede ser un receptor a futuro en este equipo. Aunque sí que es verdad que la secundaria de los Colts no es que sea muy buena. Por lo negativo, los Texans necesitan recuperarse de las lesiones. O sea, estaban con más de media línea ofensiva suplente. Otras lesiones que tenían por el campo, ambos safety, si no me equivoco, estaban fuera. El departamento de salud, digamos, de los Texans tiene que mejorar. Porque es un equipo que tiene potencial, aunque no tenga mucho talento. Pero con medio equipo lesionado no puedes ganar a nadie en la NFL. Pasamos al Chicago Bears, Tampa Bay Buccaneers. Y Mike Evans está luchando porque le den el contrato que él cree que merece. Durante las últimas semanas ha sido un poco la historia principal en Tampa Bay. El hecho de que Mike Evans está en negociación, que parece que no llegan a un acuerdo, que no le importaría irse a otro equipo si le pagan más. Y ha jugado como un jugador que quiere que le paguen más y quiere demostrar que lo merece. Así que partidazo por parte de Mike Evans. Por lo negativo, Justin Fields, ¿qué coño haces con tu vida? O sea, la semana pasada di algo de excusa al mal rendimiento de Fields por el hecho de que parecía que nadie quería jugar. Pero es que esta semana ha habido jugadas como esta que os estoy mostrando aquí. que, tío, tienes receptores solos, puedes correr, puedes hacer mil cosas. No te comas este sac. No sé, Justin Fields no me acaba de convencer. Lo siento, no me acaba de convencer. Es lo que hay. De que en sí me puedo fiar es de Chris Jones, que volvió al campo esta semana después de firmar su nuevo contrato. Y vaya si se notó en el centro de la defensa de los Chiefs la vuelta de Chris Jones. Mantienen a los Jaguars a 9 puntos, aunque venían de anotar 31 la semana anterior. Unos Jaguars que no jugaron espectacularmente bien. Sobre todo a la hora de aprovechar los errores de los Kansas City Chiefs. Unos Chiefs que, para lo pulidos que suelen ser en ataque, cometieron errores. Y se ve que Mahomes ha intentado hacer más de lo que debería tener que hacer. Pero, oye, si juegas contra los Chiefs y no aprovechar esos errores, va a pasar lo que le pasó a los Jaguars. Que vas a perder un partido que, sobre el papel, viendo cómo jugaron ambos equipos, podría saberlo ganado. Realmente. Pasamos al Green Bay Packers Atlanta Falcons, que son unos Falcons que son una de las mayores sorpresas. Junto a los Bacaniers, estando 2-0 a principio de la temporada. Y que lo han hecho volviendo al juego que les hizo ganar algún que otro partido el año pasado. Que es el juego fuerte de carrera. 45 carreras para 211 yardas. Con un Bijan Robinson que está que se sale. Con este esquema ofensivo, los Falcons pueden ganar partidos. También ayuda que esta semana sí que vimos al Jordan Love que esperábamos ver en semana 1. Un quarterback que juega ok, pero que todavía le falta experiencia. ¿Cómo se vio en lo que fuera esta jugada? Por lo que he entendido, al parecer, hubo un fallo de comunicación en el Haddle. Y Love pensaba que les había dicho que iban en un timing, pero en verdad iba con otro. Y hizo un sneak antes de que pasase nada. Pero bueno, parece que está borracho, así que jaja, qué gracioso. Pasamos al Las Vegas Raiders contra Buffalo Bills. Dos equipos que han demostrado un poco lo contrario que nos demostraron la semana pasada. Los Bills generaron dudas, pero las despejaron prácticamente todas esta semana con una buena victoria. Ante los Las Vegas Raiders, con un Josh Allen que jugó mejor. Y unos Bills que parece que vuelven a ser una superpotencia que esperábamos antes del inicio de la temporada. Los Raiders, por otro lado, hicieron una buena semana 1. Peleándole a una defensa muy buena de los Broncos. Ganándoles a los Broncos en semana 1. Y de repente, en parte por la falta de Jacoby Myers, los Raiders se quedaron muy cortos ante los Bills. Demostrándonos que es un equipo que puede que haya mejorado algo respecto al año pasado, quizá. Pero que no está ni mucho menos en la pelea por los playoffs. Porque el primer equipo sólido de playoffs que se han enfrentado, les han destrozado completamente. Hablando de enfrentarte a equipos de playoffs, hablemos de los Tennessee Titans que ganaron a los Los Ángeles Chargers. Gracias a una muy buena actuación de tres hombres. Jeffrey Simmons, Denny Coatry y Harold Landry. Un sack por cabeza, generando presión. Y demostrando que son uno de los grupos de pass rushers más infravalorados realmente de la NFL. Dominaron por completo unos Chargers en los que, más o menos lo que dije antes de los Bengals, lo podría repetir con los Chargers. Del mismo modo que Zach Taylor me parece que no tenga mucho argumento para seguir siendo considerado un head coach bueno, Brandon Staley es que ya ni lo era considerado antes del principio de la temporada. Creo que Staley es candidato a ser el primer head coach despedido en el caso de que los Chargers no consigan enderezar un poco el ritmo. Porque ya entraba la temporada con dudas, supuestamente es un head coach defensivo, le están destrozando defensivamente hablando. Es que no hay argumentos para mantener a Brandon Staley en el puesto de head coach a no ser que los Chargers de repente resuciten. Pasamos al segundo turno de partidos del domingo con el 49ers Rams y solo tengo que decir Pucanacua. O sea, a este hombre le dijeron Cooper Cup está lesionado, necesito que lo sustituyas. Y dijo, vale, voy a ser literalmente Cooper Cup. Ha roto prácticamente todos los récords de rookies en sus dos primeros partidos en lo que a yardas y recepciones se refiere, solo le falta anotar algún touchdown. Pero vamos, como siga este ritmo y Cooper Cup vuelva y sea Cooper Cup, madre mía, este grupo de receptores de los Rams que se pone bastante, bastante interesante. Son unos Rams que sin duda pueden ser un buen equipo si pulen sus errores. Porque le han plantado cara a unos 49ers que jugaron muy bien en la primera semana con un Brock Purdy que está demostrando que es un muy buen cuarto en la NFL. Para nada jugaron los 49ers un mal partido y los Rams les plantaron cara igualmente. Pero te vienen el par de intervenciones de Stafford, te vienen un par de fallitos por aquí y por acá y al final eso es lo que diferencia un equipo top de un equipo bueno. Y los Rams ahora mismo parece que están yendo más al camino de ser un equipo bueno. Que oye, es un avance respecto a la temporada pasada. Hablemos del Giants-Cardinals, un partido en el que tenía bastantes ganas de hablar principalmente porque por el lado positivo hay que hablar de la remontada de los Giants. Remontar 21 puntos, o sea, da igual qué equipo en la NFL, es un gran logro, es algo que hay que celebrar y es un buen partido por parte de los Giants. El problema, yo soy una persona que creo que el concepto de las remontadas está ligeramente sobrevalorado. Es decir, requiere mucha fuerza mental por conseguir remontar un partido así. Pero para poder remontar 21 puntos, primero tienes que estar 21 puntos por debajo. Y cuando llegas a un punto en el que estás 21 puntos por debajo de los Arizona Cardinals que para todo el mundo es el peor equipo de la NFL este año, eso tiene que generar preocupaciones en los New York Giants. Sobre todo si tenemos en cuenta la lesión de Saigon Barkley, que al parecer va a ser una cosa de semana a semana, pero las semanas en la NFL son muy importantes, sobre todo cuando empiezas 0-2, si pierdes a Saigon durante uno o dos partidos, es tu mejor arma ofensiva. De repente, ¿qué pasa? ¿Qué te plantas con un 0-3, con un 0-4 o un 1-3, algo así? No es un buen inicio para los Giants. Yo estaría preocupado. Eso sí, lo mismo que dije la semana pasada respecto a los Cardinals. A tope con el esfuerzo. Muy bien trabajado. Y pasamos del partido de un equipo de New York al equipo del otro equipo de New York, el Jets Cowboys. Unos Cowboys que ganaron fácilmente a los Jets con un buen game plan. En mi opinión, la idea que tenían los Cowboys entrando este partido es que si nos ganan los Jets, que nos ganen por Zach Wilson. Les dejaron atacar a base de Zach Wilson y Zach Wilson demostró que es Zach Wilson, básicamente. Estaba claro que la victoria de la semana pasada ante los Bills era más una combinación de muy buena defensa junto a un partido malo de los Bills que no es algo que fuera replicable. Y se ha visto en cuanto les han llegado los Cowboys y les han metido los pelos. También destacar el buen partido de CeeDee Lamb que se salió completamente ante esta muy buena defensa de los Jets. Pero eso, Zach Wilson no es el 4-1 de futuro. Creo que todos lo sabíamos, pero está confirmado. Vamos ahora con un partido en el cual tenía muy pocas esperanzas, pero me sorprendió muy, pero que muy gratamente. El Commanders contra Broncos. Y oye, lo puse por Twitter el otro día, lo voy a decir ahora otra vez. Lo siento, fans de los Commanders, por el gafe que os voy a meter ahora mismo. Pero en mi opinión, Sam Howell es todo lo que nos dijeron en Twitter que iba a ser Justin Fields. Eso es Sam Howell. Es un quarterback con mucho potencial, que es un muy buen pasador, o por lo menos tiene flashes de que puede ser muy buen pasador. Ha conseguido sacar una victoria contra los Broncos, se ha puesto su equipo 2-0, aunque los Broncos parecía que se lo querían robar en el último momento. El momento más Broncos que se me puede ocurrir es completar el Hail Mary para ponerte dos puntos por detrás y fallar el 2-point conversion y no poder irte a prórroga. Eso sí, quiero hablar de Karim Jackson. Karim Jackson está llegando a un punto en el que, como siga así, hay que echarlo no del equipo, sino de la NFL. La semana pasada le da un golpe excesivamente bruto a Jacoé Mayers, lo deja prácticamente inconsciente en el campo y esta semana destroza a Logan Thomas y de nuevo lo vuelve a dejar prácticamente inconsciente en el campo. Ambos fuera del partido por sendas conmociones. Mayers se perdió el partido esta semana, veremos lo que pasa con Logan Thomas esta semana, pero lo que me parece muy raro es que hayan multado a Jackson la semana pasada, probablemente vayan a multar a Jackson esta semana, pero que la NFL no esté proponiendo una sanción. Me parece un error garrafal por parte de la NFL permitir que un jugador haga esto en dos semanas consecutivas y no se lleve a castigo prácticamente. Dicho esto, pasamos al Sunday Night Dolphins contra Patriots. Preciosidad uniforme por parte de los Patriots. Me encanta este look. Pero hablando del partido, siempre hablamos de cómo los Patriots son muy buenos ajustando para quitar el mayor punto fuerte del ataque de un rival. Y oye, viendo la actuación de Cristian González, que jugó un muy buen partido para ser un rookie y teniendo un ataque tan fuerte en su contra, pues parece que lo habían conseguido los Patriots. Hasta que te das cuenta de que los Dolphins son conocidos por jugar muy bien al pase y de repente Raheem Monster te corre para 121 yardas. Y luego también tengo que mencionar una cosa. Esta jugada por parte de los Patriots no hemos aprendido nada del año pasado. O sea, esta vez salió bien, pero ¿podríamos haber tenido otra situación del Patriots Raiders del año pasado? Perfectamente. Y aquí estamos, repitiéndolo. No hemos aprendido nada. La vida es un círculo. Y al parecer los Patriots están acabando de dar su primera vuelta. Y en ese círculo parece que también se incluyen partidos aburridos entre equipos de la NFC South. Porque, madre mía, el primero de los dos partidos del Monday Night de esta semana, el Saints contra Panthers, fue soporífero. O sea, igual es porque he dormido regular esta noche y me lo he visto por la mañana y tenía sueño y por eso me ha costado más verlo. Pero, o sea, lo principal bueno que me sale mencionar es esta recepción por parte de Chris Olave, que es una señora recepción. Todo se ha dicho. En lo negativo, bastantes cosas, pero por mencionar una cosa concreta, Bryce Young me está empezando, no a preocupar, a ver, lleva dos partidos, no se le puede decir nada malo necesariamente, pero sí que esperaba que Bryce Young fuese a mostrar un poco de progreso más rápido. Es decir, si Sige Straud ha hecho los números que he hecho esta semana, de Bryce Young me podría esperar algo similar. Si no lo veo las próximas 3-4 semanas, un partido de estos que dice, ok, Bryce Young stop, me empezaría, no a preocupar, pero si ahora le va a encantar un poco la ceja, si soy fan de los Panthers. Y finalmente, para demostrar que la vida es un círculo, pasemos a hablar del Steelers contra Browns, porque lo positivo es el hecho de que TJ Watt es Dios. O sea, el tío tiene 28 años, si no me falla la memoria, y ya es el líder histórico en sacks de los Pittsburgh Steelers, con 81 y medio. Promedia casi un sack por partido, es una burrada lo de TJ Watt. Ahora bien, en lo negativo, la semana pasada cerré el vídeo hablando de la lesión de Aaron Rodgers, esta semana lo cierro hablando de la de Nick Chab. De verdad, es la lesión de rodilla más fuerte que he visto en bastante tiempo. De verdad que espero lo mejor para Nick Chab en su recuperación, y que podamos volver a verlo en el campo, porque con jugadores como él, la NFL siempre es mejor. Dicho esto, si queréis ver un poco cuáles fueron mis opiniones de la semana pasada, en la NFL, y que me pareció la WIC 1, las tenéis en este vídeo aquí. Muchas gracias, y nos vemos en la próxima. Adiós.